En el mar 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 Como si hoy mi vida Fuera terminar En la paz De tus brazos Déjame descansar Y volar Tras tus pasos Y jamás Regresar Nadie te Necesita Más que en mi corazón Déjame quererte Para siempre Darte todo lo que Tú mereces Por la fuerza de tu amor Quiero pasar Quiero ser completamente Tuya Quiero de un millón en ti Ser una Como si hoy mi vida Fuera terminar Igual Que el río Busca siempre el mar Yo sueño Poderme encontrar Contigo Contigo en la Irritar En el mar En el mar En el mar Tú mereces Por la fuerza de tu amor Quiero pasar Quiero ser completamente Tuya Quiero un millón en ti Ser una Como si hoy mi vida Fuera terminar Para siempre Para siempre Para siempre